¿Cómo te va, Dani? Bueno, va a haber que hablar esto porque... A ver, yo en la previa lo que me preguntaba era ¿Cuál era el técnico que tenía que venir para calmar las aguas? ¿Y qué podías llegar a hacer? Por más que me traigas a Van Gaal hoy, ¿qué podés hacer con Olimpo? Bueno, arrancar de cero pensando en la revalida. Matemáticamente tiene chance en el no anagonal, pero Gastón Lotito es el nuevo técnico de Olimpo, ya fue presentado de manera oficial por las redes sociales de Olimpo fue ayudante técnico de Pablo Guedes, me parece que es en su currículum, su nota más fuerte y hoy por la tarde, a las 15.30, se van a terminar de reunir para cerrar detalles con Marcos González como ayudante técnico así que vamos a ver qué es lo que yo estaba repasando recién Este hombre fue ayudante, pero nunca estuvo al frente de un equipo No, no, fue manager en Chacarita tuvo paso por Francia, tuvo paso por Portugal tiene poquitos partidos como futbolista pero siempre estuvo en las cuestiones de manager y como ayudante técnico me parece que lo más saliente es que fue el ayudante técnico de Pablo Guedes pero después no tiene un currículum a ver, uno estaba esperando en su momento se hablaba de Gastón Esmerado y algunos lo descartaban off the record porque Gastón Esmerado había terminado muy mal en Sol de Mayo hablar de Sol de Mayo a nivel Consejo Federal es hablar de Pablo Icon hablar de Pablo Icon es hablar de una de las manos derechas de Tobillino y todos sabemos que este es un torneo donde mejor no tener algunas diferencias con el Consejo Federal y en consecuencia off the record se descartaba a Gastón Esmerado por esa situación lo cierto es que sorprendió yo ayer ya se corría el rumor y uno lo que se preguntaba es cómo va a tomar la gente de Olimpo la llegada de un técnico que no tiene el renombre que tuvo Mayor en su momento o que tuvo Arnaldo Ciales incluso Arnaldo Ciales para mí fue el de más renombre ¿por qué? porque Arnaldo Ciales venía de lograr un ascenso en la categoría 5 o sea lo hizo 5 veces el técnico que más ascenso tenía en el torneo Federal A y de repente uno estaba esperando un técnico de renombre o por lo menos la gente y la pregunta es ¿qué significa este técnico? esto es fútbol, Dani mañana capaz que gana todo exacto capaz que el domingo debuta contra Ciudad Bolívar obtiene un triunfo y después quién se va a acordar de Lotito, ¿no? de criticar a Lotito por eso, el doctor Lotito yo lo que creo lo que creo técnicamente es que lo que va a hacer esto es una opinión totalmente personal esto no me lo dijo ni Daña, ni Marcellani, ni nadie yo creo que lo van a tener acá durante hasta finalización del año y si anda bien va a continuar también creo que Olimpo es de cerrar cada vez que cierra con un técnico lo cierra por toda la temporada a largo plazo como lo hizo con Mayor como lo hizo con Siale como lo pretendía hacerlo con Llorens lo que sí digo que Llorens llegó con pocos pergaminos más allá de que era el arquitecto intelectual del ascenso de Racing de Córdoba no había sido técnico y me parece que con Lotito pasa lo mismo y esto va a generar algún ajetreo generalizado en el en el corazón del hincha pero vamos a esperar vamos a esperar Olimpo recibe a Ciudad Bolívar en el Carminati el domingo así que vamos a ver qué es lo que sucede mi impresión mi impresión es que van a esperar a ver qué pasa para ver la próxima temporada si cabe destacar que el domingo perdón hoy a las 15.30 van a tratar de cerrar con Marco González de nuestro medio ayudante técnico que me parece que es el que lo va a poner en contexto a Lotito para saber lo que es el fútbol de la Liga del Sur el fútbol del torneo federal para saber lo que es Olimpo y después me dicen bueno continúa Marcos Galeano Lucas Abrán Facundo Dinazo van a integrar van a continuar con el con el cuerpo técnico en realidad el cuerpo técnico Dani tiene 17 personas que incluyen nutricionistas psicólogos etcétera pero él vino solo si él llega solo él viene solo bueno te propongo reanudar el diálogo mañana ya con las novedades no solo en Olimpo sino también en Villa Mitre la Cámara de la Tierra la Cámara de la Tierra